¿Quiénes están ahí? ¿Quién está ahí? Hola Una pregunta ¿Estás suscrito todavía? ¿No? ¿No? ¿Qué lindos ojos? Mira Un like por estos ojos ¿Vale? Vamos a ver el video Chao Hola queridos amigos de YouTube Hola amiguitos ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a un nuevo Jueves Random Jueves Random Jueves Tacaño ¿Jueves Random? Sí Me encantan este tipo de videos No sé si Mati ama No sé si en una vida pasada Él fue así o qué Pero ama estos videos ¿Cómo Tacaño? ¿Me está diciendo Tacaño O me está diciendo Youtuber? ¿Eh? No sé qué me está diciendo Yo lo que estoy diciendo Es que me gusta este tipo de contenido Porque me parece increíble Que la gente sea así de Tacaña Ya he visto algunos videos En la tele Es un programa conocido Mati también me hizo ver estos programas Sí Pero bueno Espero que Y la verdad que son adictivos ¿Eh? Porque son espectaculares Y escandalosos Son totalmente Asquerosos Vergonzosos Vergonzosos Vergüenza ajena Todo Junto te da Pero bueno Vamos a reaccionar A este video Que se llama Es adinerado Pero nunca ha comprado muebles Para su casa Pero no entiendo ¿Por qué? Si saca Este tipo saca Todo de la basura ¿Por qué? Dios mío Mirá que acá en España Tiran un montón de muebles A la basura Acá tiran un montón de muebles A la basura Y bueno Pero Pero No sé Nunca Ahora comentamos Al respecto Dale Mucho texto Vamos Oakland, California Oh, Oakland, California Ay Soy el doctor Terrence Candel Doctor 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 He sido educador Por 35 años Tengo dos doctorados Y soy entrenador De baloncesto Esperen Dos doctorados Dos doctorados ¿Por qué recoge las monedas? Estoy harto De los estudiantes Que no le toman importancia Al dinero Así que recogeré Cada centavo Que dejen caer Y al final del día Tendré dos o tres dólares Le robó a los pibitos No, me mueren Me mueren Como pueden ver Tengo un bonito sofá Esperen No tengo sofá ¿Por qué me miras así? Terrence es tan tacaño Que no quiere gastar dinero En nada Miren aquí arriba Es tan tacaño Que no quiso poner Una segunda capa De pintura En la pared Con una capa Aún se puede ver El color original De la casa Eran 150 dólares Por una lata de pintura Y yo pinté la casa completa Con esa lata de pintura Dijeron que necesitaría Por lo menos tres Ahorré unos 300 dólares Solo en pintura Rara vez tenemos invitados Es complicado atender visitas Sobre todo si no tienes muebles Tenemos que sentarnos en el suelo Para ver la televisión No, 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 no No, no, no No, dale Dale Yo no lo puedo creer Aparte está mal estructurado Yo voy a poner la tele arriba De la silla Y te sentas en la silla Y la miras Pero En el piso Un poquito duro ¿No? Perfecto desde aquí Mira Te puedes sentar en la silla Y ver la televisión Así está muy bien ¿No lo creen? No, no lo creo No, no lo creo Tengo dos hijos Daira Candel Que es la segunda Que no le compro shampoo Este es el cuarto de mío Yo pedí un escritorio Y una silla Tienes una silla Así es Pero es plegable La traje de la escuela Exacto La traje de la escuela Nosotros hacemos el sacrificio Para él es fácil Para nosotros no tanto Claro Claro Una cosa es que vivas solo Claro Y vos Estás arrastrando a tu familia entera A vivir como vos querés Como vos querés Dios No Esto es el cuarto de mi hermosa hija Pueden ver que tiene todas las comodidades Todas Es un hermoso escritorio Él lo rompió Y se supone que se desharía de él Pero cortó la parte que rompió Y se lo dio a ella como escritorio ¿Acaso no es ridículo? Sí Me costó exactamente cero dólares con cero centavos No Este es mi lugar en la casa Al cual llamo La caverna del hombre Ya había una parrilla instalada Justo aquí ¡No! Te juro que yo te iba a decir Eso es una parrilla No entiendo O sea Yo sabía que eso era una parrilla Y digo Me estás jodiendo No Como argentino no me podés hacer esto Poner una impresora en una parrilla Es como poner papeles en el horno Y no lo usás Porque guardaste las cosas ahí en el horno No, es peor Para un argentino Tapar una parrilla con una computadora Esa utilidad, ¿entendés? Sí, sí No, no Es que no lo puedo creer No lo puedo creer ¿En qué? ¿Para comprar un escritorio? 30 euros Dólares Te puede salir un escritorio Y pon eso de arriba ¿Dónde compra? 500 ¿Pero personas entran en tu casa Y todas usan tus toallas de mano Y tienes que lavarlas Mucho dinero No Señoras y señores Les presento El dispensador de toallas De papel electrónico Este dispensador de toallas Me hace gastar Solo unos 5 centavos a la semana Es muy tacaño Y no es ecológico tampoco O sea Un vestuario Que debe tener La edad de nuestros hijos Simplemente no compra Ropa nueva Por favor Esta camisa es horrible Mira el cuello Está roto Debes tirarla Si necesito una camisa Se la pido prestada A mi hijo Esta es suya Y se me ve muy bien Es una lucha constante Miren esto Es así como la gente Tiene que tocar Nuestro timbre ¿Me estás jodiendo? No, 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 no ¿Cómo va a ser que una persona Toque el timbre así? No, pero es que no lo puedo creer O sea, en serio ¿Te podés quedar electrocutado o no? No sé si llega a tanta potencia Bueno, sí, puede ser Pero ¿Cómo le explicas a una persona? Cuando esté afuera Junte los dos cables Los dos cables No toques La parte de arriba Ay, no, no, no No puedo creer Esto no tiene sentido No En cuanto al dinero ahorrado Por mantener Las cosas de esta manera Solo lo imprescindible Creo que he ahorrado Cerca de 45 mil dólares Vivimos como pobres Pero sé que mi esposo Tiene dinero Mi familia siempre me pregunta ¿Cuánto dinero tenemos? Así que les muestro una cuenta Para que ellos sepan Cuánto dinero tenemos Tengo 16 cuentas Pero Sé que apenas mi familia Sepa dónde están Me empezarán a pedir dinero Les digo Miren esto Yo no lo puedo creer Igual Ahora lo vieron tus hijos Tu mujer, todo Saben que tenés un montón de cuentas ¿Cómo puede ser así en la vida? O sea ¿Qué tenés en la cabeza? No lo entiendo Yo no entiendo a la familia O sea Yo lo mando a la mierda O sea Ya a un punto que decimos Bueno, ahí está Tenemos esta cantidad de dinero Y está en una cuenta de ahorro Cuando se van Vengo aquí Hay 10 cuentas De las que nadie sabe En mi línea de crédito Hay 21 mil dólares Hay 19 mil 679 dólares En el banco Y en esta otra Tengo 113 mil 978 dólares ¿No quieres gastar en tu casa? Si cagas de risa Se le está mintiendo a la familia Vengan todos por su dinero Les doy una mesada Todos los días Esa es mi forma De enseñarles A manejar su dinero Yo gano mi propio salario Sin embargo Acordamos que Él tendría control Sobre la forma De gastar ese dinero No Pero Creo que está siendo Un poco extremista Con mis hábitos económicos No señora Salí de ahí Porque siempre te sales De presupuesto Recibir mesada Cuando era más joven Estaba bien Porque no sabía manejar dinero Pero ser adulta Y tener mesada Es un poco difícil Para mí Pero para Aparte No lo puedo creer O sea Vos estás ganando tu plata Pero te la administra Otra persona Y encima No No te da esa plata No, no, no Mujer No Es tipo Me siento Siento que es Britney Spears Que la están manejando Me gustaría recibir Un poco más de dinero Se caga de risa Mi esposa nunca está satisfecha Yo pienso que 20 dólares Es más que suficiente ¿Para qué? ¿Para qué? Me considero un hombre cariñoso Y preocupado por mi familia Ellos me permiten ser La persona mesurada que soy Tienes que hacer lo necesario Para mantener a tu familia feliz Cuando yo tenga hijos Voy a gastar Todo el dinero que pueda Con ellos Para poder Romper el círculo de Tacañería Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien O sea Encima Te está mostrando esto ¿No? Que tu hijo Está sintiéndose muy mal Con el padre que tiene Que va a cambiar eso Y no cambias No, no Lo puedo Se esfuerce todo el año Gastando lo mínimo posible Así que haré un esfuerzo Y llevaré a mi familia A un restaurante Y pagaré con una Gran bolsa de monedas Qué dolor Sin cabezas Y mamá dijo Scots Tu Wolfgang Bank Has estado bebiendo Tienes ropa bonita Terence nos lleva A un buen restaurante Una vez en todo el año Se supone que es Una experiencia maravillosa Oigan McDonald's También es una opción No, no, no Estamos entusiasmados Hola ¿Quién es? Es un hombre ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Bienvenido ¿Cómo están? Me pareció increíble Que viniera mi tía Y mi tío A visitarme justo En ese momento Lo que él no sabe Es que yo los invité También vienen a comer Ellos siempre nos ayudan Esta es la oportunidad De devolverles algo Estamos A punto de salir A una cena familiar Deberían venir con nosotros Viene, viene Hice eso Principalmente para molestar Y también para enseñarle Que no siempre puedes Vivir con lo justo Blanco Nos encantaría que vinieran ¿Verdad? Sí, sí Nos encantaría que vinieran Están destruyendo por completo Mi presupuesto Pero es nuestra cena familiar Así que a derrochar Iremos a cenar Y estarán felices Claro No, no, no No quiero ver esa cena Ay, está recaliente Fui el hombre más feliz de la tierra Sentí que iba a comer Como un campeón Ay, Dios Va a ser un verdadero lujo Y va a ser muy costoso Era un buffet chino Pueden imaginarse La decepción En las caras de todos Cuando se detuvo En el buffet De comida china No, no, no Era un buffet chino No lo podía creer Todo lo que podía ver Era comida Encima de más comida Nos prometiste Lujo Pero es muy elegante Solo mira esto Siente el revés ¡Está reenojado el hijo! ¡Míralo! ¿Saben qué? El sí Si por una sola vez Cenamos en un buen lugar Y que sea lindo Pero aquí comerán Todo lo que quieran ¿Un buffet? Les encantará la comida de aquí No se ven muy hambrientos Quieren sentarse a conversar Así que adelante No, estamos molestos Nos queremos ir Eso queremos No, no están molestos Tú, cariño Queremos tener una cena ¿Acaso no confías en mí? Dale una oportunidad ¿Podrías por lo menos intentar? Están todos en contra de él Bueno, ya estamos aquí No iremos a otra parte Eso es Mi familia está mostrando Una enorme falta de agradecimiento No No No, no lo puedo creer Termina así Un recontra guachín Un guachín Me gusta que Flor le haya terminado Diciendo Que es un recontra guachín Flaco, sos un recontra guachín Para que lo sepas Un recontra guachín Yo no, no, no digo Malas palabras No No, sos un recontra guachín No saben lo que es la putea Que acaba de decir Flor Un recontra guachín Ay, Dios Ay, no, no, no Bueno, no puedo creerlo ¿Recontra? Tacaño Eso Dios No puede ser Pero más que tacaño Es como Me haces doler la cabeza Ay, Dios mío Bueno, chicos Nada Hemos comentado todo lo que había comentado Ahí dentro Me parece un montón Es un montón Estoy indignada No lo puedo creer O sea, ya está Bueno, chicos Si les gustó el video Y este contenido Porque no somos de reaccionar Tanta A tanta Que son extremos Seguía Sí, sí Está recaliente Pero guachín Comenten Ponganle me gusta Suscríbanse Si todavía no lo hicieron O no Suscríbanse Activen la campanita Denle like Comenten Si lo que quieran Seguir viendo Y nos vemos En el próximo video Chau, chau Música 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 Música